Mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarles desde Washington D.C. Para todos ustedes su programa Pulso Latino y darle la bienvenida a la gente que nos sintoniza a través de Teleprogreso Continental en todo el territorio nacional de Honduras y su señal satelital para toda Latinoamérica. También nos retransmite la señal de Pulso Latino, su programa Pulso Latino, allá en la entrada de Copán, Alsancias Televisión, Canal 28 y en Catacama, Lancho, allá, Galaxia Televisión, Canal 21. Ustedes sean bienvenidos y el saludo desde Washington D.C. una vez más. Bueno, en este programa de Pulso Latino vamos a tener lo que fue la celebración del Día de los Padres, el Festival Latino de Univisión, allá en Sig Flags. Bueno, vamos a mencionarles que ahí estuvo Jenny Lozada de Despierta América, Exmenudo, La Soberana, Nuestra Belleza Latina 2013, Marisela de Montecristo, un desfile de estrellas que hubo ahí, como mi compadre Andy Andy de República Dominicana, también Lemus del Grupo Algodón con su agrupación y muchas agrupaciones ahí, pero esto es lo que les tenemos para ustedes en su programa Pulso Latino y, por supuesto, música, mucha música para todos ustedes. Quiero iniciar este programa ya inmediatamente, que nos indican que ya tienen lista la entrevista que hizo su lema con Johnny Lozada, tremenda figura, un buen animador, se destaca en todo, tremendo talento. Bueno, Johnny Lozada y además tenemos la entrevista con Francisco Lemus de la agrupación Algodón, que nos dice que tiene nuevo material, así que veamos. Para mí es un placer, un orgullo estar al lado de un grande desde Puerto Rico, Johnny Lozada, bienvenido al área metropolitana, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contento de estar aquí en Washington, dándole las gracias a toda la gente por todo el cariño que siempre me ha dado. 35 años de carrera, se dice fácil, pero no, en estos 35 años te hemos visto actuando, cantando, ¿qué más conduciendo? Dios mío. Yo estoy esperando que aparezca otra cosa para hacerla. No, yo creo que, fíjate, en todos estos años he tenido la oportunidad de reinventarme, de tratar de seguir en el ambiente, de seguir encantando a la gente. He tenido la oportunidad de cantar, he tenido la oportunidad de actuar y ahora en la conducción, algo que me apasiona, es algo que me gusta, me permite estar en mi casa con mi familia, entonces eso es lo más importante. Te ganaste un premio, no hace mucho, como mejor conductor de la televisión. ¿Qué es eso? ¡Estás arrasando! No sé, de verdad, fíjate, estos premios así que te los da la gente, se los agradezco a todo el mundo, de verdad, o sea, gracias por todo ese cariño, todo ese amor, pero ustedes saben que hay gente que lo hace mejor que yo, pero pues gracias por darme ese cariño, ustedes saben que Raúl, Alan, El Gordo de Molina, Rorne, todos los que estuvieron compitiendo conmigo son excelentes, llevan muchísimos años de carrera en esto, les agradezco a todas las fanaticadas por haber votado por mí, gracias por darme ese voto de confianza, gracias por querer en mí, no lo voy a defraudar, siempre voy a estar echando para adelante como debe ser. Y siempre en Despierta América, Radiante, me pones a reír, cada vez que yo prendo la televisión y veo a Johnny Lozada, no puedo dejar de parar de reír. Yo creo que ya lo dice Despierta América, es cuestión de divertirnos, es cuestión de informarlos, es cuestión de darle entretenimiento a la gente, es cuestión de que se sientan que están en casita, aunque estemos lejos, entonces es lo que me he propuesto yo en Despierta América, alegrarlos a todos. Un saludo a nuestra gente, Johnny. Seguro que sí, un beso bien grande a toda nuestra gente, gracias por todo el cariño que nos han dado, gracias por seguir en sintonía con Despierta América, recuerden de lunes a viernes, 7 a 11 de la mañana, las mejores 4 horas de la mañana en Estados Unidos. No se lo pierdan, porque si no, no se ríen. Aquí me encuentro con Lemus, del grupo Algodón. Lemus, ¿cómo estás? Bueno, contento amigos de Pulso Latino, estamos una vez más por acá, por Washington D.C., contento que hemos participado en este festival aquí en Cifla, que estuvo muy bonito. Contento porque precisamente estoy estrenando un nuevo tema, el cual estamos promocionando, fíjate que el tema se llama Levanta la mano y es lo más nuevecito en estreno. Llegó la hora de bailar esta cumbia, la discoteca le pone sabor, todas las chicas se van preparando. Cuéntame acerca de tus proyectos, te tenemos siempre por aquí, ya tú ya no eres del Salvador totalmente. Bueno, sí, estoy radicando en California, en Los Ángeles, y bueno, aparte que andamos pues siempre en nuestro show, toda la música viejita, lo que nos ha pues identificado por tantos y largos años con el grupo Algodón, estamos pues con el proyecto que estamos haciendo un disco nuevo, precisamente el tema del que te estaba hablando hace unos momentos, Levanta la mano es el sencillo de este nuevo disco. Llegó la hora de bailar esta cumbia, la discoteca le pone sabor, todas las chicas se van preparando. ¿Puedes cantar un poquito? Levanta la mano si tú estás bien buena, levanta la mano si tú estás bien buena. Yo le levanta, pero ya cuando dijiste buena. Tú estás buena, tú estás buena. Yo dije, para abajo. ¿Eres buena? Sí. Soy yo. ¿Buena gente? Buena gente. Las dos cosas. Buena gente, no me pongan nerviosos. Buena gente. Levanta la mano si tú estás bien buena, levanta la mano si tú estás bien buena. Amigos de Pulso Latino, soy Francisco Lemus y Algodón. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes y feliz Día del Padre. ¡Eso! Levanta la mano si tú estás bien buena, levanta la mano si tú estás bien buena, levanta la mano si tú estás bien buena, pero conmigo te portás bien mala. Levanta la mano si tú estás bien buena, levanta la mano si tú estás bien buena. Levanta la mano si te estás bien buena Pero conmigo te portas bien mala Levanta la mano si te estás bien buena Y bueno, ahora viene la representación del Salvador y Centroamérica Señoras y señores, es un orgullo presentarles a la soberana A la ganadora de nuestra belleza latina 2013 Una muchacha con mucho talento, una belleza excepcional No solamente porque nos representan Sino porque tiene un humilde carácter Y eso es lo que vale No solamente su belleza, sino lo que es ella Ella es Marisela de Montecristo que estuvo hablando con Zulema Y bueno, después viene mi compadre Andy Andy con la entrevista también Así que vamos de nuevo Hola amigos de Pulso Latino, para mí es un placer y un orgullo estar con una jovencita hermosa, bella de Centroamérica, El Salvador Bienvenida Marisela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo te encuentras con el recibimiento de toda esa gente? Ay, feliz, emocionada Para mí es un orgullo y un honor que me hayan invitado Estar con toda esta gente centroamericana Especialmente esos salvadoreños No me imaginé que había tantos salvadoreños aquí por los lados de Virginia, Maryland y DC Para mí es un orgullo venir aquí con la corona y representarlos Y decirles gracias, gracias por haber votado por mí Y que estoy muy orgullosa de representar a nuestro país Yo quiero que tú le digas a esta gente ¿Cuál ha sido tu experiencia hoy aquí con toda la gente de Guadalajara? Porque ahí está la pidencia, firmando un autógrafo Es una locura, pero mi amor, por ustedes, es infinito Muchísimas gracias ¿Cuáles son tus proyectos, mi amor? Bueno, por ahora estoy preparándome en lo que es la conducción Voy a estar trabajando para videos, la aplicación de Univision También para Univision.com Y en sábado gigante, así que pendientes y pues desean verme, ¿no? Voy a volver y para las audiciones vamos a estar acá Así que los espero a todas esas muchachas lindas Yo sé que hay muchísimas audiciones, por favor Esto es una gran oportunidad, un gran sueño Sigan esta perseverancia que es creando Lo pueden lograr Y aquí tenemos el ejemplo vivo de ellos, señores A toda esa gente de Pulso Latino Muchísimas gracias por todo su apoyo Muchos besitos y pendientes Hola amigos de Pulso Latino, me encuentro con Andy Andy Muy buen mozo Ustedes saben, desde República Dominicana ¿Cómo estás Andy? Bienvenido Muy bien, siempre Súper contento cuando vengo aquí al DMV Agradecido de todo el público que me apoya Siempre los medios, la radio Me siento muy consentido aquí Y siempre estoy lleno de agradecimiento Le doy gracias a Dios por darme un público tan apoyador como este de aquí Tú ya no eres de República Dominicana Tú eres de Washington Porque siempre te tenemos por aquí Es un gusto, es un honor tenerte aquí Siempre deleitarlos con tu música Si no estuviera tan lejos de Nueva York Yo hace rato hubiese comprado casa para acá Pero realmente siempre es un placer para mí cantar a este público tan consentidor Como digo siempre agradeciendo el apoyo que me dan siempre Cuéntame Andy, siempre andas a tu nene ¿Cómo le haces para poder andarlo en los festivales y todo eso? Bueno, hoy estuvimos celebrando el Día del Padre El concierto era en homenaje al Día del Padre Y como uno tiene que viajar bastante Tienen que separarse también por el estudio Todo lo que conlleva esta carrera Yo trato de aprovechar cada momento que puedo Yo lo aprovecho para que ellos vivan Para que ellos sepan Ellos disfrutan mucho Porque llevan en la sangre la música también Indiscutiblemente van a ser músicos Quizá no vivan de eso Pero les gusta la música Disfrutan mucho los viajes, el ambiente Y así lo tengo cerca también Y para mí es... Eres un buen papacito Sí, sí Claro que sí Sí, sí, sí Andy, un saludo a nuestros amigos de Pulso Latino y LATV Que los están viendo en estos momentos Y queremos un saludo para ellos Mi gente, soy Andy y Andy Los invito a que sigan viendo el mejor programa Pulso Latino en LATV Lo mejor del D&B, se lo digo yo Andy Andy es de lujo Pulso Latino Amigos, muy agradecidos con ustedes Por haber estado en sintonía de su programa Pulso Latino Y nosotros ha sido un placer traerles un poco de lo que sucede aquí en el área metropolitana de Washington Porque ustedes los latinos siempre se merecen que nosotros estemos informándoles de lo que pasa en nuestra comunidad Bueno, nuestro agradecimiento también al señor Juan Antonio Bendec por su continuo apoyo Y porque nos permite este contacto con ustedes todas las semanas Con nuestros paisanos hondureños Allá en todo el territorio nacional de Honduras Y por supuesto la gente latina que nos sintoniza a través de su señal satelital de Teleprogreso Saludos a todos ustedes Bueno, quiero saludar muy especialmente a mi amigo Tony Guzmán Que sigue después de la programación de Pulso Latino Sigue su programa Variedades de Washington Y luego allá en Honduras sigue el Gordito Sexy Que siempre está apoyando a todos los artistas nacionales A todos los artistas hondureños Que bien, me gusta toda la programación de Teleprogreso Que siempre apoya los nuestros Bueno, no me queda más que agradecerles Y desearles muchas bendiciones Que pasen un buen día El verano ya está aquí Hay que disfrutar Bueno, chao, chao Que Dios me lo bendiga Ay, no me niegues El deseo de verte Yo sé que tú me entiendes Lo que quiero hacerte Y he quedado sorprendido De la belleza que tú tienes Después de verte conocido Yo sé que todo a mí me conviene Dime que tú busca ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo? Que yo te compro con mami Juntos de disfruta Impresionante Sexy y elegante Combina su belleza Me provoca en un instante Yo quiero tocarla Fuerte y con ganas Dale mami chula Y nos vamos pa' la cap Advertencia Advertencia Agarré tu pareja Y póngase a pelear Advertencia Advertencia Agarré tu pareja Y póngase a pelear Me di, me di, me di, me di, ya Ay, no me niegues, el deseo de verte Yo sé que tú me entiendes lo que quiero hacerte Ay, no me niegues, el deseo de verte Yo sé que tú me entiendes lo que quiero hacerte